Seguimos de protesta, seguimos protestando dentro de lo que podemos hacerlo porque tuvimos, ya hubo avisos de que si continuábamos con un quite de colaboración se nos iban a hacer descuentos, por lo tanto tomamos la determinación de hacer asambleas a partir de las 11 de la mañana, por lo menos por hoy, el lunes, martes y después ver cómo continuamos porque la verdad es que la situación ya es insostenible la situación tanto del reclamo que venimos haciendo ya hace más de 7 meses como de la situación que se genera dentro del trabajo, dentro de las oficinas hay un malestar constante porque no tenemos respuesta, no nos reciben de la manera en la que nosotros esperamos, queremos hablar con la ministra y bueno, es medio complicado porque la ministra siempre, nunca está, tiene otras cuestiones que atender, tiene viajes la última vez nos agendó una reunión para el día miércoles y resulta que desde enero tenía agendado un viaje para ese día, bueno, no sé si estaban entrados, que se fue a Ushuaia entonces, bueno, cuestiones así que para nosotros es una falta de respeto teniendo en cuenta lo que venimos reclamando y teniendo en cuenta también la predisposición que siempre hemos tenido desde un primer momento de solucionar la situación de encontrar un punto medio para que nos beneficie a nosotros o sea, que sea más o menos acorde a lo que nosotros estamos pidiendo e incluso teniendo en cuenta las limitaciones que nos dicen que está teniendo el Estado Provincial Reitéranos por favor lo que ustedes están reclamando Nosotros estamos reclamando la actualización de la adicional por tareas específicas de recursos humanos nosotros lo tenemos a ese adicional, la última actualización que tuvo fue en 2012 y actualmente quedó muy desfasado en el tiempo también teniendo en cuenta los nuevos adicionales que se dieron el año pasado en distintos organismos estamos teniendo una diferencia de sueldo de aproximadamente de 24.000 pesos para arriba con otros organismos en la misma categoría con las mismas funciones, todo lo demás entonces lo que nosotros queremos es esa actualización para poder llegar, es más para poder llegar cerca ni siquiera llegar a ese monto pero poder llegar cerca de lo que están cobrando otros trabajadores en otros organismos con otras tareas porque también recordemos cuáles son las tareas de recursos humanos que son la liquidación de sueldo la gestión de todos los trabajadores de la administración pública provincial también de los docentes la liquidación de sueldos de toda la administración pública incluida la policía muchos municipios, guardias médicas ¿está garantizado el tema de los recibos de sueldo para la administración pública? está garantizado los recibos de sueldo están garantizados la liquidación está cerrada no sabemos de qué manera es decir, no sabemos si salió correctamente para cada uno de los empleados porque es una liquidación en la que nosotros no interferimos mucho porque nosotros estuvimos con quita de colaboración estuvimos tres semanas con quita de colaboración en ese tiempo bueno, los funcionarios y todo lo demás generaron la liquidación por lo tanto si va a haber si está la liquidación están los recibos de sueldo va a estar la plata lo que no sabemos es de qué manera irá a salir si habrá algunos errores o habrá algunos faltantes eso es lo que por ahí nosotros no podemos garantizar que no podemos garantizar